Esta es la casa. Tiene las lámparas, tiene el piso de baldosa, tiene una entradita aquí muy bonita, tiene todos los ventiladores en las piezas, tiene una nai con baldosa, está completamente cerradita, tiene dos cerquitos aquí como para guardar perros o animales o gallinas, tiene el ventilador en la nai, la nai está completamente cerrada, embaldosada, tiene su agua propia, tiene los ventiladores, la cocina, tiene los daimers para la luz. Esta es la cocina, con todos sus electrodomésticos, tiene las ventanas, aquí está la luz de la sala, la luz de la sala con dais, con dimmer, esta es la cocina, esta es la luz de la cocina, con todos los electrodomésticos, está en el estilo, tiene agua propia, tiene la nevera, tiene la bodega para el mercado. Esta es la pieza principal, que tiene vista a la parte de afuera, un cuarto de acre, usted tiene un cuarto de acre, donde lo puede cerrar, puede ser su piscina. Aquí tenemos el ventilador de la pieza principal, aquí está el clóset, está el clóset grande, que se puede estar caminando, un clóset gigantesco. Estos son los ventiladores y la luz de la pieza principal, este es el baño de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Con su clóset, este es el baño principal que tiene su clóset, aparte de toallas, con la ducha, con todo. Este es el baño de la pieza principal. Ahora vamos aquí, vamos a ver el garaje, la lóndria. Esta es la lóndria, con lavadora, secadora, lavadora, secadora, tiene alarma, tiene clóset de toallas. Y este es el garaje, este es el garaje. Tiene puertas de salida en la parte de afuera, para lavar las escobas. Tiene el anjil en el calentador del agua, tiene su motor eléctrico, tiene el aire acondicionado central, tiene para guardar ropa, para guardar cosas, árbol de navidad, juguetes, tiene todas sus lámparas. Tiene para poner un tallercito. Tiene garaje eléctrico. Esta es la sala comedor-cocina. Y aquí están las otras dos piezas, son tres cuartos. Tiene aquí un escritorio para poner el computador. Un escritorio con sus cositas para poner el computador. Aquí tiene la segunda pieza, con su ventilador, con sus luces, con vista para la parte de afuera. Y con el clóset, piso de baldosa. Aquí está para poner el computador. Aquí está el segundo baño. El segundo baño es la segunda pieza. Este es el segundo baño. Y aquí tiene la otra pieza, con su clóset. Esta es la tercera pieza con su clóset. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes, con todos los ventiladores, con todas las luces. Esta casa también es 250 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Una casa muy buena, muy bonita, muy barata. Los ventiladores de las piezas. Esta casa, vuelvo y lo repito, como por 500 aves. Estas casas se venden. Esos son los precios de venta hoy. O sea, esos precios de venta. Estos son los precios.